Aquí estamos de vuelta, mi nombre es Rodros Pedales, con esta rutina de espalda, no se necesita ningún tipo de equipo, solo su peso corporal y un paño, para hacer el ejercicio que van a ver al final del video, que es una especie de remo allí adaptado. Ahora, yo le digo lo siguiente, en la pantalla van a ver el número de series y repeticiones de cada uno de estos ejercicios, sugerida, porque recuerden que cada uno de nosotros tiene metas diferentes, aquí se adapta todo dependiendo a cada uno de ustedes, algo si les voy a decir con este ejercicio, es para trabajar el trapecio, parte alta de la espalda, bueno y también hombros posterior, para que tengan en cuenta ello, pero, si ustedes, en estos ejercicios de espalda, con el peso corporal, no contraen la espalda, cada vez que se vaya haciendo el movimiento, para mantener una constante tensión, va a ser difícil que ustedes vean resultados, este ejercicio, son 20 repeticiones, repeticiones, pero yo les voy a decir algo, me hubiese gustado hacer más de 20 repeticiones, pero llegó un momento, que ya el cuerpo no me da, ¿por qué? porque simplemente, al mantener la tensión, con el tronco hacia arriba, y las piernas hacia arriba, y moviendo los brazos, pero mientras que se vayan moviendo los brazos, van contraen la espalda, tenga la seguridad, que va a ser complicado, hacer más de 20 repeticiones, este ejercicio, es lo mismo, yo dije, Dios mío, pero, ¿cómo puede ser que no haga más de 20? no se puede, pero, evidentemente, si ustedes no suben el tronco, y no suben las piernas, y mueven las manos allí, por simplemente hacer el movimiento, después se quejan, y dicen que los ejercicios, no, tienen ningún tipo de resultado, y a dónde se va a llegar con ellos, aquí, tenemos que entender, que no se trata de convertirnos en Hulk, haciendo esta rutina, sería lo último, quien crea que va a convertirse como Hulk, con esta rutina, aquí este ejercicio es lo mismo, yo no pude hacer más de 6 de cada lado, lamentablemente ya, no me llegaba el gas, la gasolina, allí al cuerpo, porque, ya lo que es la tensión constante del movimiento, no me lo permitía, conexión muscular, se llama ello, para terminar, este es el ejercicio que les dije, donde podemos adaptar, aquí con este paño, tengan la posición de los pies, y el cuerpo, en un ángulo, que les permita, esforzarse para hacer el movimiento, dependiendo como ustedes pongan la posición, de su cuerpo, va a ser la dificultad del ejercicio, tomen en cuenta ello, pero, si les digo algo, yo no pude hacer más de 15 repeticiones, pero, trancando la espalda, como debe ser, hasta luego.